Está Marcelo Peorno ya con nosotros al 3874049869. Tenemos la foto, bueno, imagen de fondo. Vamos a pedirle a nuestro director, por favor, que nos ponga... Ahí está, gracias por estar. Bueno, la comunicación telefónica ya la tenemos. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, José Chambi, te saluda. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, ahí está, Marcelo, un placer saludarte. Bueno, hoy en el Día Internacional y Día Internacional del Rock elegimos una de las personalidades más importantes, no solamente que tienen que ver con la música, sino también con el rock. Y vaya, si conoces de esta materia, Marcelo, bueno, para que medianamente a través de vos saludar a todas las personas que están ligadas, por supuesto, al rock, a aquellos que fueron figura en la historia y a aquellos que de alguna manera también, desde General Güemes, hicieron su proyección a nivel provincial y nacional. Así que, bueno, felicitaciones y queríamos saludarte en este día especial. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por llamarme y, bueno, por recordarme de este día, que es importante para todos los que hacemos música y los que venimos de este estilo, ¿no? Exactamente. Bueno, sabemos que dentro de lo que es el rock, hoy hablando del Día Internacional del Rock, podemos evocar figuras internacionales, figuras importantes a lo largo de la historia del rock mundial. y siempre les preguntamos a los artistas, ¿no? Si hay algún referente, se basan, obviamente, en, a ver, no sé, en algún favorito. En el caso tuyo, Marcelo, porque seguramente va a ser amplio, obviamente, en algún momento contar a la comunidad cómo han sido tus primeros pasos. Pero, ¿has tenido, por y exclusivamente, esos referentes, esos artistas, de decir, este es mi ídolo, por ejemplo? Y hay muchos, José, internacionalmente hay muchos artistas increíbles y que nos han influenciado durante los años, ¿no? Que se yo, ahora hace poco murió David Bowie, era un grande del rock, un tipo muy creativo. Cuando éramos más chicos escuchábamos mucho Queen, el Kiss, el Rolling Stone, esa es la banda gigantesca que siguen gustando y que nos siguen gustando y siguen influenciando. Y a que sea, acá a nivel nacional, Charlie García, el Plato Pineta, Soda, los clásicos, de siempre. O sea... Que van a perderlo por siempre. Han hecho una obra realmente increíble. Claro, y a medida que fueron a pasar los años, es como que van surgiendo nuevos referentes, ¿no? Bueno, aquellos cuando se inician... ¿Ya cuántos años, en el caso tuyo, Marcelo, cuántos años con la música? Y con la música, 30 por lo menos. ¿30 años? Por lo menos. Ajá. Profesionalmente, para el evento. Ajá. Y esto... Y viendo esto. Ajá. Y para los artistas, ¿no? Y esto es una pregunta que, de alguna manera, también va en referencia a todos los artistas. ¿Cuándo un músico se convierte en músico profesional, digamos? Más allá de, obviamente, ¿no? Está la educación, la educación musical, a lo mejor va a un conservatorio, estudia música, pero ¿cuándo se convierte en profesional? Yo creo que te convertís en profesional el día que empezás a vivir de esto. Ajá. Sí, claro, cuando... Cuando se convierte en tu profesión. Te lo provee la música. Totalmente. A partir de ese momento, para mí, vos te convertís en profesional, me parece. Ajá. Obviamente, para llegar a ese punto, tenés que tener una preparación tanto de estudio, como técnica, como instrumental, o sea, de comprar instrumentos, o sea, un montón de cosas que hay que... que te llevan a ese momento, de decir, bueno, voy a vivir de esto, por lo difícil que es. Bueno, como todas las profesiones, ¿no? Marcelo, a lo largo de tu carrera, te ha tocado conocer a... conocer, ¿no? Hablamos de saludar, quizás compartir escenarios, mantener un diálogo, o estar cerca de... a ver, roqueros, al menos, famosos. Sí, sí, tuve la suerte cuando viví en Buenos Aires, Córdoba también. Córdoba toqué con Jaf. Con Juan Antonio Ferreira. Con Buenos Aires los conocí en un festival, en varios festivales grandes. Ajá. Tenía un amigo que tocaba con Moris. Ah, no. Y acá a Moris. Ajá. O sea, ya. Y, bueno, ahí conocí prácticamente a todos. Ajá. Conocerlos, obviamente. Claro. Tocar, toqué con Jaf, y después siempre cerca de toda esta gente, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia esa, Marcelo? Contanos, de tocar con un artista que ya prácticamente... Recordemos que en esos tiempos, un consagrado, un éxito tremendo, a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Lindo. Son lindas experiencias, realmente. Que se da en el momento... Yo tenía una banda en Córdoba y era soporte, tap. Tocamos y después al loco le gustó lo que hacíamos. Se subió a tocar unos temas con nosotros. Lindo. Una experiencia muy linda, la verdad. Bueno, Marcelo, no te vamos a quitar más tiempo. Felicitaciones en el Día Internacional del Rock para todos aquellos que, bueno, que hacen rock, aquellos que hacen netamente rock, aquellos que han pasado, porque, a ver, los artistas, y sobre todo los músicos, tienen esta virtud, más allá de esta vocación, pero tienen la virtud de, por así, en muchos de los casos, dedicarse, a ver, un tiempo al rock, un tiempo al reggae, un tiempo al blues, un tiempo al folclore, porque tienen realmente esa virtud y al margen de eso, pasa por los sentimientos también, ¿no? Sí, porque la música es música. Hay música buena y música mala. Mirá vos. Vos, digamos, hay rock bueno y rock horrible. Lo mismo pasa con el folclore, con la música clásica, con el jazz, con cualquier estilo de música. No porque vos, digas, yo toco jazz, es bueno, no. Claro. Hay jazz que es un desastre. Entonces, la música es buena o mala y la música buena es la que te llega al corazón, la que te emociona, la que te hace acordar de momentos lindos de tu vida, la que te pone la piel de gallina, como dicen, la piel de paisán. Bueno, mirá la casualidad. Justo en este día que me llamás, te quiero contar que esta noche estamos viajando al Trinchaco porque Fango, que es mi dúo, con Pipa Medina, tocamos junto a la renga esta noche en el día del rock del Trinchaco. Así que para nosotros es un orgullo, una gran alegría. Hay otras bandas, la nota Perro Ciego es alta y otras bandas más, pero bueno, el número principal es la renga, así que realmente estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, Marcelo, felicitaciones. No es un dato, como decimos siempre, y valga la redundancia, menor tocar con una de las bandas más importantes de Latinoamérica, una de las bandas más importantes de la Argentina, por supuesto, con una vasta trayectoria, obviamente, en la música y que también ha pasado generaciones porque de eso se trata también, ¿no? Cuando éramos chicos escuchábamos la renga, hoy, con toda la proyección, se convirtió en un clásico del rock nacional y tocar con músicos y con artistas que ya son un clásico del rock nacional realmente es algo, me imagino, para ustedes, los artistas, algo realmente fantástico como así también para aquellos que obviamente nos gusta ver los artistas de Güemes cuando les suceden cosas como estas. Así que felicitaciones y a través tuyo por supuesto a muchos, a muchos artistas del rock en general Güemes que sabemos, ¿no? La vida del artista y sobre todo la proyección, por supuesto, a través de los grupos musicales es muy dura, es muy difícil, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Y también cuesta mucho el éxito en cualquiera de los niveles, ¿no? Así es, José. Mirá, también te quería contar que nos llegó hace una semana el primer disco de Fango, así que traído de Buenos Aires, estamos felices, está teniendo muy buena recepción y ahora cuando presentemos el disco el 19 del mes que viene en Salta, en Arte Planeta, ya te vamos a estar avisando. Perfecto, ahí está. Tenemos el disco, ya vamos a poner a consideración de todos ustedes el disco de Fango que lo tenemos aquí en pantalla. Ahí sí estamos mostrando el disco, la gráfica, bueno, tenemos que felicitarlo. En Pato y en Güemes, todo, ¿no? No me digas. Qué lindo, bueno, Marcelo, fantástico, vamos a dejar un poquito la presentación, ahí está, gracias, se lo estaba pidiendo, fantástico, ahí estaba viendo la gráfica, tiene que ver con, estos son los talleres del Foro Carlin. Sí, las fotos están hechas en los talleres de acá de Foro Carlin. Qué lindo, un emblema, ¿no? Y siempre apostando, ¿no, Marcelo? A todo lo que es General Güemes y de General Güemes para afuera, bueno, un CD realmente fantástico, que los estamos escuchando en Cortina Musical, bueno, te vamos a invitar en algún momento, Marce, para que no solamente nos hables de la carrera musical de Marcelo Piorno y de, obviamente, todos, bueno, todos los artistas que te están acompañando, el músico, el dueto que estás haciendo ahora, sino también de, parte de lo que es la carrera, de los artistas, ¿no? Hacer mención, por supuesto, y seguramente esto va a servir no solamente a inspiración, sino a referencia para muchos artistas locales. Felicitaciones, felicitaciones por este trabajo, felicitaciones porque van a tocar con la renga, felicitaciones por todo lo que le está sucediendo a Fango, sabemos que lo seguimos a través de las redes sociales que están tocando en Salta, tocan en distintos lugares, han tenido la posibilidad de estar también en teatros, bueno, la verdad que algo fabuloso, así que, bueno, felicitaciones por lo que te está, tocando vivir desde esta otra faceta. Por un lado, el trabajador que tiene que hacer, obviamente, la música, desde tu estudio de grabación y demás, hasta lo que es tu proyección como artista en un escenario. Así que, por ambas cosas, felicitaciones y ojalá que te suceda lo mejor, Marcelo. Bueno, bueno, muchas gracias, José, gracias ahí al contador, Nomi, a Benú, que siempre está apoyando y promoviendo Fango, un abrazo para él, Dani, Dani Mendoza también, un amigo ahí que me llamó, ahora para hacer esta conexión, y gracias a vos, José, y aunque no nos vemos muy seguidos, pero sé que, que siempre estás ahí apoyando, a la música, a la cultura, por supuesto, por supuesto, que sigan los éxitos y ya vamos a inventar, invitarte, y es más, te vamos a invitar dentro de pocos días para que nos cuente cómo fue esta experiencia con esta banda de rock que a muchos les gusta y seguramente cómo fue el comportamiento de Fango en el escenario que seguramente va a ser impecable. Gracias, hermano. Bueno, un abrazo gigante, Marcelo, muchas gracias, hasta luego. Muy bien, ahí sí estábamos con Marcelo Piorno, otro de los artistas importantes, por supuesto, de nuestro medio. En el Día Internacional, en el Día Mundial del Rock, bueno, qué más que, a ver, hacerle esta nota y esta entrevista a este referente de la música a través de Marcelo Piorno y en su proyección, por supuesto, a nivel provincial, a nivel nacional.